Nosotros tenemos que trabajar porque somos los farmacéuticos los que sostenemos en el país todos los farmacéuticos de la República, todo lo que es obra social, la seguridad social y realmente no notamos que el público reconozca eso, incluso por ahí tampoco los gobiernos porque piensan que nosotros somos los que ponemos los precios y en realidad no somos los formadores de precios. Los formadores de precios son los laboratorios fabricantes que cumplen una función también importante y lógicamente lo más importante para nosotros es el medicamento, es decir, aquello que va a curar una enfermedad, un mal de la gente. Llevamos en esta esquina 56 años de actividad y también hemos tenido actividades en el colegio de farmacéuticos, en el círculo de farmacéuticos, actualmente en la cooperativa farmacéutica que es nuestro proveedor habitual donde justamente la cooperación es lo que priva, por eso cuando llega una partida como la que llegó ahora en este caso de alcohol en gel, se distribuye equitativamente entre todos los socios de la cooperativa, es decir, para que todos tengamos la posibilidad de llegar a la gente con ese elemento tan deseado, pero que yo le digo, no es este momento el más indicado para el alcohol en gel. Cuando tenés oportunidad de lavarte las manos, eso es lo fundamental para el coronavirus y para cualquier enfermedad viróxica. El lavado de las manos, como ya seguramente la población ha aprendido a hacer de acuerdo a lo que por televisión ustedes enseñan, es fundamental. Cuando andás viajando o andás paseando o te estás paseando en este momento no se puede. En otro lugar, que no tengas un baño donde lavarte las manos, entonces sí, la botellita de alcohol en gel, pero no diez botellitas, con una botellita que tengas en la cartera la señora o en el bolsillo del hombre, ya está bien, porque tenés que poner un chorrito nada más, para que no, para distribuirlas en todas las manos, las dos manos. Caprón, le queremos preguntar también, hoy nos hemos enterado de la utilidad que tiene el agua oxigenada de 10, si tienen cantidad. Tienen actividad, sí, a falta de alcohol, que tampoco en este momento hay alcohol alcohol tílico de 96, se puede usar el agua oxigenada en una dilución de una cucharada en dos tazas de agua, que también es eficaz. Agua oxigenada se consigue, con el agua oxigenada no hay problema, vienen varios tamaños también para que la gente que no puede comprar un tamaño grande de comprar uno chico y así, ¿no? Y no es caro. Y lo que usted decía, Caprón, que no se venga una familia a querer llevarse todos los envases, hay que ser un poco solidario. Nos tratamos de ser solidarios en ese sentido y explicarle a la gente que lleven uno cada uno. Entonces, esos 12 que yo recibí, por lo menos en 12 familias van a estar. Otra importante pregunta, por estos días que ya empieza el frío del otoño, ¿cómo va el tema de las vacunas? ¿Han llegado? ¿Para cuándo van a llegar? ¿Se pueden vacunar acá? Las vacunas para venta aún no han llegado. La semana pasada nos habían prometido para la semana pasada, ahora nos prometen para esta semana. Esperamos tenerlas para que la gente que se ha anotado con nosotros, para poder brindárselas.